Buenos días, como presidente de la asociación Prisma, nosotros esperamos que esta gestión dedique tiempo al espacio artístico, cultural. Eventos que la municipalidad siempre está encargada de realizar, deben de ir de la mano con toda actividad artística, cultural. La plaza de armas debe de ser un espacio y una vitrina para que los artistas pongamos nuestras obras de arte, nuestras pinturas, es una manera de que los siqueños conozcan a sus artistas, a los artistas de la localidad y qué es lo que hace, ojalá que trabaje de la mano con el arte y la cultura. Fabulinka y Chandú Canales han dicho que si los cuatro años de gestión de este alcalde, Carlos Reyes, que esperan que sea diferente, no hace nada o trata igual a los artistas como los han tratado otros alcaldes, ¿se va a bañar calato en la pileta de la plaza de Rastoria? ¿Es lo mismo? No, yo creo que una conducta muy radical no llegaría a ese extremo, pero tengo espacios, redes sociales y los canales locales nosotros tenemos para poder expresarnos nuestra incomodidad, nuestra disconformidad sobre lo que no vaya a ser con el arte y la cultura de este alcalde. ¿Expectativas favorables entonces? Sí, sí, pero de todas maneras estaría atento a ver cómo se va a bañar calatos y aplaudiría esa forma de protesta. ¿Que gane Ica con la cultura? De todas maneras, de todas maneras, que somos una región netamente cultural desde nuestros antepasados, los Paracas y los Nazcas, qué sé yo, y hay buenos artistas aquí en Ica, debería de generarse espacio para que nosotros empujamos y que encontremos lo que hacemos. ¡Feliz año! De igual manera, para todos los siguientes.